¡Hola chiquis! ¿Cómo están? Espero estén súper bien, bienvenidos una vez más a uno de mis videos. Me encuentro estacionado en una gasolinera, en una gasolinera 1 por cierto. Este, por allá está mi vehículo, este que está ahí. Y estoy parado porque caí en un bache que directito casi me manda a China. O directito casi me manda a un concierto de Juan Gabriel con Michael Jackson. Miren, usualmente yo hago contenido de joda, de bromas, de todo lo que ustedes saben que hago normalmente. Pero debo decir que esta vez es un contenido de bastante conciencia. Y para meterle un poco de pilas también a la alcaldía municipal de Tegucigalpa. Ya que el resultado de haber caído en un bache enorme es que mi llanta tiene un pinche chichote. No sé si se logra ver la deformidad. Miren, miren. Y lo que me duele es que es una llanta nueva. O sea, miren, si ustedes pueden ver, el rodaje de mi llanta está técnicamente intacto. Ok, ¿por qué hago este video? Porque de verdad estoy cansado de caer en ese bergazo de baches que existen en esta capital. Que ni porque somos la capital de un país tenemos calles decentes. Para más otras ciudades como San Pedro Sula, como La Ceiba, como Choluteca, tiene calles más decentes que la de nuestra propia capital. O sea, la capital que representa un país. Ok. Tampoco es, este video es hate para el alcalde, pero tampoco lo exhorto de la responsabilidad. Porque de verdad, de verdad, uno puede hasta causar un accidente enorme al caer en el bache que yo caí. Que ya se lo voy a mostrar. Y de verdad es de tener mucho cuidado. Ahora, sí me gustaría saber si uno, por ejemplo, si yo caigo en un bache y me chingó la llanta porque nosotros pagamos impuestos. Nosotros pagamos impuestos por todo lo que consumimos. Por ende, nos deberían de, ¿cómo se le dice? De garantizar que las calles estén buenas porque nosotros pagamos matrícula. Nosotros pagamos impuestos por ingresar carros americanos. Por comprar carros de segunda, por comprar carros nuevos, por todo pagamos impuestos. Entonces, mínimo debería de haber calles decentes. Ahora, ¿qué pasa? Que uno, yo creo que puede demandar al Estado, y se lo digo bien para que lo averigüe. Si usted sufre un accidente por culpa de una calle que está en mal estado, que debería de ser responsabilidad de la alcaldía de Tegucigalpa, usted puede demandar. Porque esto que me pasó a mí es algo mínimo. Pero imagínese que hubiese ido en más velocidad, me estallo la llanta y causo un accidente, mato a alguien, me mato a mí o a los que van conmigo, que en este caso es mi pinche perro que está ahí. Este, uno de verdad, uno puede llevar, tener consecuencias graves. Y la alcaldía sale de avergas, está libre. Entonces, el día de hoy, señores, nos vamos a dedicar a cazar baches, a ver algunos de los baches más heavys que existen. Usted también puede comentar o publicar una foto en este video, si es de Facebook, o comentar si es de YouTube, en qué lugar existen baches enormes, cráteres, hoyos, hoyos enormes. Libremente puede comentar. Y bueno, arrancamos este video. Vamos a cazar baches aquí, en la ciudad de Tegucigalpa. Me detuve por aquí nomás, salida a Valle de Ángeles, y encontré uno de mis favoritos, los preciosos. Vean, solo vean esta parte, solo vean toda esta parte. Vean todos esos baches, todo eso que está por ahí. Aquí los carros suelen bajar la velocidad. Toda esta parte está como que, como que bien dañada. Esos bachecitos chiquitos que son como, tienen como esquinitas, son los peores porque son los que hacen que tengas que comprar repuestos o incluso hasta llantas. Miren. Vean, señores. Hay carros que les vale madre, obviamente, ¿verdad? Y se pasan. Por allá hay otro grupito de baches, pero si usted ve, estos baches están potentes. Miren. Merecemos los capitalinos unas calles así, después de todos los impuestos que pagamos. ¿Cree usted que es justo, es válido? Yo digo que no, porque aquí es potente, ¿verdad? Miren. Caer en un bache de esos por muy chiquito duele. Y los que tienen vehículos saben de lo que estoy hablando. Bueno, es hora de ver y escuchar algunas reacciones de algunas personas que han caído en baches, a ver cuál es su bache favorito. Mira, Melvin, que aquí fijo que hay un bache y por eso está inflando la llanta. Melvin, contame el bache más tóxico en el que has caído. Creo que el que está aquí en el anillo periférico. En el anillo periférico. Pero, ¿qué te arruina? ¿Qué se le arruina a un carro cuando cae en un bache heavy? La dirección. La dirección. ¿Y qué cuesta arreglar la dirección después de caer un bache, por ejemplo? Algunos 10.000 empires. ¿10.000 bolas? Ok. Ni quiera, Dios caer. Ya voy a revisar el mío porque ya se me hizo un chichote. Bueno, gracias. Buena onda, papi. La verdad, la verdad, estas son algunas de las interacciones que estoy teniendo algunas personas que han caído en baches para que vean que no es fake esto que les estoy contando. Ahora tenemos a una hermosa dama, Isis Alvarado. Isis, usted que maneja motocicleta, ¿cuál es el bache más feo en el que ha caído? En el Boulevard Morazán, antes de llegar al Mall El Dorado, hay un bache muy feo. Tremendo hoyo. Tremendo hoyo. ¿Y se ha escapado de tener accidentes los baches por esos baches? Claro que sí. ¿Pues nunca has sufrido un accidente por un bache? No, nunca he sufrido un accidente por un bache. Ok, ahora, cuando se le arruina la motora, ¿se le ha arruinado alguna pieza de la moto por caer en un bache? Sí, sí, por supuesto que sí. Una pieza, de hecho, salió volando porque el bache era un bache grande. Aquí en la Colonia La Esperanza. ¿En La Esperanza? Ok, bueno. Ahí está, señores, muchas gracias. Gracias. Para que vean que también las motos sufren, que a pesar de que tienen la habilidad o la ventaja de poderse capear los baches, a veces caen. Y a veces cuando llueve es peor porque los baches se disfrazan de charcos y no saben qué tan profundo son los baches. Bueno, ya escucharon algunas de las cosas que las personas piensan sobre los baches en los que han caído. Y aquí podemos ver estos baches. Bueno, esto es lo más leve que he visto el día de hoy. Miren, ya ahí viene un carro y miren cómo se lo capean. Miren, ¿no? Ahí viene otro carro y se lo capean, ¿ve? Porque saben que caer en estos baches es tan potente. Caer en esos baches no es cualquier cosa, vean, ¿ve? Hasta las camionetas se capean estos baches. O sea que este es un bache chiquito. Pero chiquito, 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 ¿eh? Solo véanlo, ¿eh? Miren. Y aquí tenemos como la segunda parte de estos baches. Vean. Y sigue por aquí. Aquí hay más baches. Miren. Esto es un anillo periférico. La verdad, aquí los carros pasan a todas madres. Y si vos no conoces esta calle, si vos no conoces este anillo, o dónde están los hoyos, de verdad, de verdad, podés sufrir un accidente. Chequeemos, chequeemos este bache que tenemos acá. Es un bache bastante difícil de ver. Y este bache ya cuenta como un bache trampa. Porque es un bache que de verdad es hondo. Y si vos venís en motocicleta y está lloviendo, vos crees que es cualquier hoyo. Pero no. Al lado de este bache tenemos otros bachecitos chiquitos. Ya. Caer en este bache implica un posible chichote. Implica chingarte alguna parte de la dirección de tu vehículo. Vamos a ver qué tan hondo es. Vamos a ver si encuentro una ramita por acá. Vean. Me van a decir que es un bache inofensivo. Brother anda con carro prestado porque casi le mete el bache. O sea, hay dos tipos de conductores. El conductor que sabe que paga todo lo de su vehículo. El conductor que anda con carro alquilado. O carro de sus padres. Esos son los tipos de conductores que no cuadran. Pero bueno, vean. Aquí la gente obvia este bache porque es un potente. Pero hay todavía más potentes que este. Como pueden ver. Aquí hay de todo. Vamos a ver cuál de estos cae acá. Este no cayó. Este no cayó. No cayó. O sea, estamos claros que es un bache de que si lo ignoran es porque está potente. Solo vean. Vean este bachezón. Que lo han reparado varias veces. Aquí vemos que hay un cuadro. Aquí tenemos otro cuadro. Y allá tenemos otro cuadro. O sea, es un bache que ha aparecido varias veces. Ahora, ha caído usted en este bache. Y este es uno. Allá, por acá. ¿Qué pedo, David? Por acá tenemos otro bache. Este está profundo. Miren este. Solo aprecia, aprecia, aprecien la profundidad de este bache. O sea, se los juro. Meto mi tenis ahí. Y solo vean cómo se mira este bache. Y por allá tenemos otros. A la vuelta tenemos otros. Estos son algunos de los baches que, pucha, son pequeños. Pero imagínate vos venir manejando. Tienes que capearte este. Luego de capearte este, tienes que capearte este. Y tienes que tener cuidado que no venga otro brother de ahí para no pegar. O sea, o te encontrás con la circunstancia de chocas o te metes a ese pinche bache. Dios mío. Buenos baches estamos encontrando, señores. Señores. Y llegué a uno de los baches que hasta pintados los tienen. Miren, como que si fueran cucarachas. Como que si fueran cucarachas. Es más, aquí no les doy una toma de cerca. Porque de verdad. Pero bueno. Empecemos por este que está leve. Pero si arrancamos un poco para acá. Nos venimos con esto. Nos encontramos con esta cucaracha de bache. Y vaya que me topé con algo bien gracioso. Y ya les puedo contar. Mírenme. Y aquí quiero que vean. Miren. Solo vean la clase de baches que hay acá. Si usted viene de este carril, váyase por el derecho. Porque por el izquierdo está tóxico, señores. Vean. Solo vean ese bache. Mírenlo. Miren. Solo vean la gente como se detiene. Solo vean la Mara como se detiene por los baches. Miren. Pedazo de bache que tiene ese. Y el carril que es para carril rápido. Técnicamente es el carril lento. Porque la gente se tiene que detener. Vean. Miren. Me encontré. Me he encontrado un lempira. Miren que lindo. Me encontré un lempira. Vamos a guardarlo. Sigamos. Sigamos con la de los baches. Vean. Miren este. 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 Está repotente. Solo vean. Miren. Los carros que vienen a toda madre. Se tienen que hacer maniobras extremas. Vean la moto. Miren. O sea. Solo vean. Todas las maniobras extremas que se tienen que hacer. Y. Lo que me llama la atención. Es que le están preguntando aquí al alcalde. ¿Qué pedos? Alcalde. ¿Qué pedos con esto, señores? Miren. Y. Por acá hay más. Por aquí tenemos más baches. Vean este. Y todavía no les he enseñado lo top. O sea. No les he enseñado lo bueno de esto. De esto. ¿Verdad? Vean. Aquí tienen caritas tristes. Alguien se tomó el tiempo. No sé quién. Pero alguien se tomó el tiempo de hacer esto. Vamos. Vamos a ver este carro cómo hace. Miren. Tiene que bajar la velocidad. Miren. Otra carita triste. Aquí hay más baches. Miren. Vean esto, señores. Miren los carros cómo se tienen que detener. Miren los carros cómo se tienen que detener. En pleno anillo periférico. En pleno anillo periférico los carros se tienen que detener para pasar los baches. Solo vean lo que hace ese carrito. Miren. Pone las vías. Están viendo. Están viendo eso. Por acá dicen no hay alcalde. Bueno, reitero. Yo no sabía que estaba esto acá. Y dos. Yo no tengo nada en contra del alcalde. Pero debe de empezar a trabajar. Porque le van a caer las avispas. Solo miren. Ya esto es lo top de lo top. ¿Cuántos baches hay en unos 15 metros, 20 metros que hay acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis baches. Son dieciséis baches que están en esta zona. Ah, y por acá, por aquí hicieron esto que dice dónde está Aldana. Solo vean los baches. Solo vean la profundidad de este bache. Vamos a poner por acá. Ahí viene un carro. Miren, ahí viene ese carro. Ese carro viene rápido. A ese man le vale madre. Solo vean las maniobras que tiene que hacer. Para capearse estos baches. Este carril debería ser un carril funcional. Más que es el carril rápido. Miren, ¿ve? Solo vean los baches. Miren. Miren todo lo que tiene que pasar la marimba por estos baches. De verdad, de verdad que este es como el oro de los baches. Pregunta. ¿Ha caído usted en este bache? Y está empezando a llover. Ah, que... No sé para qué me quité el suéter. Ya me lo voy a volver a poner. ¿Usted ha caído en estos baches? Miren. Solo vean. No hay alcalde. Miren. Esto de verdad tiene enojado a la mar. Y me tiene enojado a mí. O sea, se los digo. No es nada contra el alcalde. Es que, brother. ¿Sabes cuánto dinero se le va a las personas por refacciones? Por repuestos. ¿Sabes cuánta plata tengo que pagar? Yo, fíjense que ahorita caí en un bache. Otra vez. En la búsqueda de este bache. Caí en otro. Por andar capeándome uno. Caí en otro. Y se me arruinó un amortiguador. Ya les voy a enseñar. Permítanme. Miren eso, señores. Miren eso. Qué tremendo hoyo. El que hay en medio de la calle. Voy a tratar de bajarme ahorita. Y miremos esto. Miren, ve. Solo vean. O sea, no sé. No tienen idea de lo que me tuve que capear ahorita por hacer este contenido. Me capeé este. Y más acá. Miren. Más acá hay más baches. Solo vean cómo la gente allá se capea esos baches. Miren. O sea, me vale madre mojarme. Pero quiero que vean esto. Miren esto. Tengan cuidado. Solo vean. Están viendo. Mira, mira, mira. Señores. Hagamos viral este video. Miren. Solo vean. Este tipo de cosas es necesaria. Es necesario que hagamos bulla de este tipo. De este tipo de, de este tipo de, de circunstancias que no podemos aceptarlas. Man. Qué tremendo bache lo que hay acá. Me tengo que subir rápido a mi vehículo porque estoy. O sea, me estacioné. Miren. Me estacionó casi en medio de la calle para capearme ese bache. Miren un rapidito allá. Fuck. De verdad. De verdad analicemos este bache. Miren, ve. Miren todo esto. A huevos. Cheque. Miren. Miren. Miren este bache. Me tuve que estacionar aquí para no poner esto. Estoy botando por la alzana. Miren este bache. Solo vean esto, ve. Solo vean esto. Vean la gente rechazando al alcalde. Bueno, estoy haciendo algo de tráfico acá. Pero vean. Vean esto. No hay alcalde, dice por acá. Cheque papi. No hay alcalde. En pleno anillo periférico. Esto es lo que podemos ver. Y de verdad. ¿Saben cuántas personas en motocicleta se pueden matar acá? Mientras está lloviendo. Esto no se debe de permitir, brother. Dale papi, buena onda. Esto no se debe de permitir. Cheque. Bueno, nosotros seguimos grabando para no atrasar a la gente. Estamos a punto de terminar. Y antes de grabar los últimos baches. Eric, ¿en qué bache te has ido, loco? En mucho, mag. Aquí, por todos lados, te capeas uno y entras a otro. A huevo. Entonces, es complicado, mag. Andar en carro, en moto, no se puede, mag. Porque, como te digo, te capeas uno y entras a otro. ¿Qué mensaje le mandarías al alcalde? Vamos a salir para acá. ¿Qué mensaje le darías al alcalde? No, que se ponga abusado. Arreglar las calles, pues. O sea, donde hay más tránsito. Donde hay más, ¿cómo te digo? Con estornamiento de carro. Que ponga viva, arreglar hasta aparta siquiera los bachecitos. Porque hay unos buracos que parecen volcanes. O sea, que ponga viva. Solo miremos el viaje. Que se hartó todos los baches ese bachecito. Sí, sí, sí. La verdad, gracias, loco. Buena onda. Buena onda. La verdad, cerramos aquí con este video. Con estos baches. Vean, vean. Como que la gente se tomó el tiempo de rayarlos. Y miren. Todos estos baches. Vean, la gente. Baja la velocidad. Y eso que es el carril rápido. Y baja la, miren las motocicletas. Con mucho cuidado. A la gente que anda en motocicleta, en serio. Debería de tener cuidado en el anillo periférico. Porque de verdad, hay baches que se disfrazan de charcos. Y pueden tener accidentes. Ahora, sí me gustaría saber si esto se puede demandar. O sea, si yo tengo un accidente por un bache de estos. ¿Puedo demandar o no puedo demandar? Fíjense que voy a investigar al respecto. Y voy a hacer una segunda parte de este video. Para ver qué se procede legalmente. Porque uno paga impuestos. Uno paga de todo. Para que esto esté en perfecto estado. Y quiero saber si de verdad uno puede proceder legalmente. Contra la alcaldía. O contra el estado. O contra quien sea que esté a cargo de estos pinches baches. Para obviamente uno, por lo menos, no estar fregado. Porque en mi caso, ahorita me chingue un amortiguador. Y una llanta con chichote. Y eso soy uno de muchas personas que incluso han quedado hasta sin transporte. Por este tipo de cosas. Bueno. Yo me despido, chiquis. Damas y caeros. Cuídense. Mañana sube la gasolina. Recuerde, por cierto. Pero. Échenle uno para que dure más la gas. Se los digo en serio. Yo solo en uno le echo. Cuídense, chiquis. I know, vidrios. Hasta la próxima. Cheque. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Y dale click a la campanita. Para que cada vez que suba un video. Este, usted le salga. Y me gustaría que acá abajo de este video. Le tomara foto a los baches más heavys que ha visto. Y al que pintó. Al brother que pintó. Dónde está el alcalde. Y remarcó los baches. Bien hecho, compañero. Bien hecho. Jejeje.